Gracias. Gracias. Bueno, lo primero, muchas gracias por estar aquí a las 11 de la mañana de un soleado sábado jijonés para hablar de familia, además estando literalmente casi en familia. Bueno, también un saludo a la gente que nos esté viendo en streaming. Bueno, el tema que nos trae aquí, como os comentaba, era de la familia, comunidad y el feminismo y qué relaciones hay entre las tres. Entonces, para introduciros el tema quería tener a colación una anécdota, un suceso que ocurrió el año pasado, como recordaréis. Hace un año la Moncloa invitaba a Anairi Simón a participar en un acto enmarcado en el programa Reto Demográfico del Documento España 2050, sobre todo para hablar de despoblación. Bueno, su discurso, pronunciado además delante de Pedro Sánchez, se hizo viral por diversos motivos. En ese discurso habló básicamente de las ideas que ella trata en su libro Feria, que vienen a ser un poco el tema de la despoblación, de la avería del supuesto ascensor social, de la falta de oportunidades en el mundo laboral y como dejando de caer entre líneas un poco un supuesto invierno demográfico y una supuesta crisis migratoria. Este discurso, que en principio ha sido tomado, sobre todo por cierta izquierda, como una supuesta crítica al capitalismo global y a la individualización de las sociedades contemporáneas, vendría como a proponer un poco un retorno a los antiguos lazos comunitarios de la familia, que sería como un refugio ante las adversidades del libre mercado. Además, este discurso converge con los llamados rojipardos o neorrancios, que bajo la idea de que los partidos políticos de la izquierda, en las últimas décadas, habrían dejado de lado las llamadas cuestiones materiales o como también se han llamado las cosas del comer y se habrían centrado únicamente en las secundarias cuestiones simbólicas o meramente culturales. De este modo, ante los estragos del capitalismo, al parecer, el libre mercado y el individualismo, al parecer, la alternativa pasaría siempre por un regreso a lo material o un pasado donde los lazos comunitarios de la familia proporcionarían certezas, anclajes y solidez. Pero claro, aquí se presentan muchas ambivalencias y muchas preguntas, ¿no? Porque, por un lado, sí que es verdad que la familia puede llegar a generar certezas en ese mundo devastado por el capitalismo y el patriarcado, o sea, es entendible que pueda ser así, pero sin embargo, por otro lado, no hay que olvidar nunca el rol central de la familia en cuanto al sistema y a la reproducción del sistema. Claro, esto suscita muchas preguntas y, bueno, las voy a lanzar aquí para que puedan comenzar Nuria y después Juan y les puedan comentar que, claro, ¿de qué comunidad hablamos cuando hablamos de comunidad? O ¿qué ambivalencias y contradicciones genera la institución de la familia? O ¿cómo pensar la familia desde el feminismo? Y claro, ¿debemos hablar de comunidad o más bien de sociedad? ¿Y qué ocurre con las identidades LGTBI en la institución familiar? ¿Y qué tipo de familia es el que queremos promover desde los marcos feministas? Pues para responder a estas preguntas y otras cuestiones que vayan surgiendo, tenemos aquí con nosotros a una mesa de lujo, tengo a mi izquierda a Nuria Labao, que seguramente ya la conoceréis, es periodista, doctora en antropología y escritora, además es miembro de la HIDRA Cooperativa, que forma parte de la Fundación de los Comunes. También colabora en diversos medios como Contexto, donde coordina la sección de Feminismos y también en el diario Yara. También ha participado en publicaciones colectivas, como es el caso de Familia-Rehacinación en tiempos de postfascismo o en Alianzas Rebeldes, un feminismo más allá de la identidad. Sus principales líneas de investigación son principalmente los entrecruzamientos entre el feminismo y la reacción conservadora, como los antifeminismos, postfascismos, etc. Y a mi derecha tengo a Juan Ponte, que también lo conoceréis, que es concejal de Participación Ciudadana y Cultura de Izquierda Unida en Mieres, además de responsable de formación estatal de Izquierda Unida y director de la Fundación Pro Europa de los Ciudadanos y las Ciudadanas. Y además colaborador en el podcast asociado, que es La Escoba, que lo recomiendo encarecidamente, además de ser profesor de filosofía en un instituto de secundaria y además músico. Y también colabora en medios como Nortes y en la revista La U. Así que, bueno, os dejo, si queréis, con la primera intervención de Nuria, que hablará unos 15-20 minutinos, y después Juan. Y si tenemos tiempo para poder charlar un poco después entre ellos, pues genial. Y nada, muchas gracias. Pues hola, gracias a todos, todas, todes por estar aquí este sábado por la mañana, que siempre es más complicado. Y a Cristian por la introducción, y sobre todo a las personas que estáis en la organización de AMAS, a los técnicos, a todo el mundo, porque montar una cosa así es bastante, bastante complicado. Y, bueno, pues agradeceros todo el esfuerzo que supone que podamos encontrarnos aquí. Y que, bueno, yo creo que hacen falta más espacios, así que es una oportunidad. Muchas gracias. Y, bueno, la introducción, bueno, es un marco así complejo este de la familia. Se pueden decir muchas cosas. Voy a intentar ser breve. Eso siempre es difícil también. Y os voy a proponer un muy breve ejercicio, que es simplemente que me digáis, si os digo la palabra familia, bueno, que me digáis que lo penséis, porque no me lo vais a poder decir. Si os digo familia, que es la primera imagen que os viene a la mente. Entonces, bueno, normalmente a la gente de la familia, o sea, la imagen que le viene a la mente, pues es, yo qué sé, pues su mamá, que le hace unas comidas muy ricas, o su papá que también cocina o le juega con él, o las cenas familiares, o las vacaciones. O sea, por un lado tenemos toda esta serie de imágenes, ¿no?, de una vida feliz y de una especie de comunidad que te sostiene y que te cuida. Y, bueno, por la cual es posible que estés aquí. Y, por otro lado, hay también para una serie de personas que la familia puede ser, pues, un espacio de violencia, un espacio de, no sé, para muchas personas LGTBI, sus experiencias familiares han sido más bien las del disciplinamiento social, ¿no?, o las de una imagen de la familia que igual no es la habitual. Y, bueno, porque sabemos que la familia es precisamente el lugar donde primero se aprende la norma de género y, sobre todo, el lugar donde se vigila el cumplimiento de esta norma de género. Es verdad que la familia también ahora es muchas otras cosas, ¿no?, que esos marcos tradicionales también han estallado. Entonces, bueno, la familia es todo esto, como ha dicho Cristian, es un espacio bastante ambivalente, o es una institución social ya con muchas ambivalencias, con muchas aristas, pero es verdad que cuando pensamos en familia casi nunca pensamos en familia como institución económica o familia, cuál es la relación con el Estado, cuál es el papel del Estado en su configuración, en sus funciones. Sin embargo, si digo amor romántico, es verdad que el amor romántico sería más un concepto que una institución, pero, bueno, si digo amor romántico, hay un montón de elaboraciones actuales, ¿no?, donde se habla de cuál es su papel en la reproducción de la violencia machista, es algo que tenemos más trabajado, incluso alternativas, ¿no?, a la monogamia, al poliamor, no sé qué. O sea, como que son conceptos muy elaborados y el de familia no. Entonces, bueno, hay algo especialmente difícil en hablar de familia. Yo creo que tiene que ver también con que nos atraviesa de una manera especialmente intensa, ¿no? Es muy difícil como, digamos, distanciarse de lo que la familia es para cada uno y hacer este análisis como más de economía política, por así decir, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que en los 70 sí que se hablaba más de la cuestión de la familia, bueno, ¿no?, ese marco de vamos a cuestionar todas las instituciones de control social y, bueno, la familia era una de estas. Para el feminismo fue muy importante. De hecho, el marco este de abolición de la familia, que es un marco que viene un poco de Estados Unidos, pero también porque ya sabéis que allí es un… bueno, ellas dicen que es un método también para pensar sobre la realidad, por eso también hablan de abolición de las prisiones, ¿no?, abolición del sistema penal, etc. Entonces, bueno, desde ese marco que es verdad que en los 70 se ha trabajado mucho y ahora ya no, bueno, también solo una nota que cuando hablamos de abolición de la familia o de pensar críticamente sobre la familia, no estamos hablando de cuestionar las decisiones individuales, no estamos hablando de que abandonéis a los niños en las cunetas, estamos hablando de pensar críticamente sobre eso y, sobre todo, pensar cuál es… o sea, si queremos intervenir políticamente, cuál es la manera de hacerlo para que podamos generar esos… podríamos definir familia como un espacio de… una institución o un espacio de reciprocidad, donde se da la crianza o los cuidados, etc. Entonces, si eso es así, pues cómo podemos hacer que ese espacio sea y esas relaciones que se dan en ese espacio lo más libres posibles, donde se preserve la autonomía de todos sus miembros, especialmente de las personas que supuestamente en el orden de género están subordinadas, las mujeres, los niños… Entonces, bueno, esa sería la pregunta, ¿no? Entonces, bueno, es verdad, como ha dicho Cristian, cuando se habla de familia, bueno, a mí me saltan todas las alarmas porque la familia es un campo de reivindicación conservador y, es más, en los últimos años es un eje sobre el que han pivotado todas las propuestas, todo… bueno, es un eje sobre el que han pivotado todas las propuestas de las extremas derechas en relación a las cuestiones de género, pero no es nuevo, es decir, es una cosa que viene desde finales de los 70, cuando se crea la nueva derecha en Estados Unidos, que precisamente es una reacción contra todas las luchas de los 70, del 68, todas las luchas feministas, LGTBI, contraculturales de esos años. Entonces, bueno, cuando hay defensa de la familia, en general, normalmente es un marco ultraconservador y, bueno, es verdad que tienen una idea de familia, que es la familia patriarcal, donde no, donde se da una subordinación de las mujeres, etcétera, pero, bueno, ellos precisamente dicen eso, ¿no? La familia es la primera comunidad, es una comunidad que preexiste al Estado, evidentemente, yo no me voy a meter ahí, pero evidentemente eso es una chorrada, desde la antropología las comunidades humanas han organizado de muchas maneras, muchas veces en relaciones que no tienen nada que ver con lo que para nosotros es una familia, o sea, lo que pensamos que es una familia, cuando pensamos en ello, o cuando el Estado hace políticas familiares, en lo que está pensando no es en nada que tenga que ver con ninguna esencia o ninguna cosa natural dentro de cómo se han organizado las sociedades humanas en la historia, pero, bueno, no me voy a meter mucho con eso. Es verdad que, bueno, como decía, esto de la defensa de la familia, junto con la otra idea esta de la ideología de género, son esos dos ejes discursivos sobre los que las extremas derechas han articulado esta ofensiva contra los derechos de las mujeres, de las personas LGTBI, y les está funcionando, bueno, hemos visto cómo les funciona bien, cómo les funciona a veces para llegar a gobiernos, como en Hungría, y, bueno, como eso también se traduce en toda una serie, en concreto en esos países, como una estrategia para tomar el poder, para preservar el poder y para lanzar una serie como de guerras de género, ¿no?, que consiguen activar a sus bases, como movilizarlas, reencantarlas en política, hacer que de repente la gente esté motivada para convertirse en, digamos, guerrilleros de la cultura, incluso en sus propios términos, ¿no? Bueno, en cualquier caso, como he comentado, es una reacción esta que se da contra determinadas revoluciones de los 68, ¿no?, a los ultraconservadores estadounidenses, cuando empiezan a plantear estas cuestiones, están como vueltos locos, ¿no?, por aquello de, hostia, ¿qué está pasando aquí?, las mujeres están haciendo una cosa que se llama revolución sexual, la gente se ha ido a vivir a comunas, están fumando porros, no quieren trabajar. Esto, bueno, cuando dicen la familia, la crisis de la familia, que dicen ellos, es precisamente lo que amenaza al orden social, pues en realidad es una chorrada, pero no, o sea, que decir, porque atacar la familia es atacar una institución que está estructurando también en buena medida, ¿no?, el orden social. Entonces, bueno, lo que ellos están escandalizados precisamente es de que hayan formas de vida que no pasen, por ejemplo, por el trabajo. Entonces, de ahí también todo ese ataque brutal que se empieza a gestar en esos años y toda la lucha por volver a reforzar esta idea de familia como centro y organizador de la sociedad. Es verdad, precisamente, que en esos años, a finales de los 70, se empieza a dar una especie de alianza entre los primeros neoliberales y los conservadores sociales de esos años, que se llamó la nueva derecha, ¿no? Esto es importante porque muchas veces, precisamente, cuando la gente, o sea, los neorrancios, les has llamado, o los rojipardos, o quien sea, empieza a hablar de las posibilidades de emancipación de la familia como un espacio inherentemente de resistencia al neoliberalismo, la individualización capitalista, etcétera, pues, bueno, puedes ver como, precisamente, cuando nace esta reacción conservadora, que es la que llevará Reagan al poder en Estados Unidos, se da una alianza entre neoliberales y neoconservadores y alrededor de la defensa de la familia. Esto es un poco medio complicado de explicar, no puedo entrar mucho. Hay un libro de Melinda Cooper que acaba de sacar Traficantes de Sueños que se llama Valores Familiares, donde está súper bien trabajado eso. Pero, bueno, básicamente, precisamente, en esa época no se ponía en cuestión el estado del bienestar, era un consenso social muy amplio. Incluso al principio, los primeros neoliberales ni siquiera lo cuestionan muy radicalmente. Y sí que es verdad que empiezan, precisamente, a cuestionarlo, digamos, el punto de quiebre por el cual dicen, oye, que igual os estáis pasando con el gasto público. Es, precisamente, cuando se empiezan a meter con un programa que era muy pequeñito en términos económicos de gasto público, que es este programa de ayudas a mujeres, madres de niños, bueno, no sé cómo se llama, I for, bueno, da igual, el nombre no me acuerdo, pero, vamos, la idea es esta de que luego se popularizó como ataque de las welfare mothers, ¿no? Las madres solteras, o no, las welfare queens, ¿no? Que son las reinas del bienestar y la imagen de una mujer negra en su casa que no trabaja, que tiene hijos para que el estado le pague una paga, o sea, la paguita que dice aquí, ¿no? Pues, precisamente, cuando llega esa ayuda, que en realidad es muy pequeñita en términos de gasto público, los neoliberales, tanto los neoliberales como los neoconservadores, dicen, ojo, porque aquí, o sea, el estado del bienestar muy bien, pero mientras no se cargue, la familia. Entonces, aquí lo que está pasando es que estamos alimentando unas formas de vida no normativas, donde hay mujeres solteras que, de repente, tienen una ayuda social. Esto es como el punto de quiebre, ¿no? Y se resquebraja todo y empiezan a atacar, también fue en Inglaterra, si os acordáis, con Thatcher, si veis los discursos de esa época y, bueno, y hasta hoy, ¿no? Nos llega esta imagen, ¿no?, de las reinas del bienestar. Y, bueno, y luego también hubo muchas luchas de las mujeres negras en esa época, precisamente, para reivindicar una ampliación de este tipo de ayudas. Entonces, bueno, precisamente para ellos es, incluso para los neoliberales, un momento, o sea, para ellos decían, básicamente, el estado del bienestar sí, pero mientras esté controlado, para que no se desborde, para que no nos pasemos financiando a la gente, no vaya a ser que no quieran trabajar, tiene que estar contenido en algo. Y para ellos, la forma de contener el estado del bienestar es dejarlo reducido a la forma familiar, a la forma familiar tradicional. Que, bueno, luego te puedes pensar, cuando dices familia, ¿qué estás pensando? Porque es verdad que cada uno piensa una cosa, pero precisamente Melinda Cooper en el libro este explica que no existe algo así como la familia tradicional. O sea, la familia es una creación y, precisamente, es una creación también, o sea, la que nos viene a día de hoy, digamos, es una creación del pacto posfordista, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, lo que da origen al estado del bienestar, es este pacto que está basado en el salario familiar. Como sabéis, el salario familiar es que los hombres ganasen suficiente dinero como para que las mujeres pudiesen quedar en casa cuidando a los niños, etcétera. Esto es lo que genera la familia tal como hoy la concebimos. Es verdad que ese modelo ha estallado, pero que todavía hay cosas que están relacionadas con esas que son resistentes, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué la mujer, el cuidado en la familia está todavía inscrito en la mujer, ¿no? A pesar de todas las transformaciones sociales. Bueno, porque viene un poco de esa creación. Entonces, bueno, es importante pensar qué es la familia, o cuando hablamos de familia, ¿de qué estamos hablando, no? Por otro lado, y muy brevemente, la reivindicación de la familia para los ultras es la otra cara de la agenda xenófoba anti-inmigración. Entonces, este marco que ha explicado Christian del invierno demográfico, que tiene diversas modulaciones, ¿no? Si hay una como que parece incluso podría ser medio neutra del invierno demográfico. Ay, no nacen suficientes niños en Europa. Hay una radicalización de eso y puede ser la teoría del gran reemplazo. Oh, los musulmanes nos van a reemplazar porque por culpa del feminismo las mujeres no quieren tener hijos y abortan. Bueno, que eso es una hipérbole de esa teoría, o sea, de esa cuestión de qué pasa con la, digamos, la reducción de las tasas de natalidad en Europa en un accidente. Y que a partir de esto se han articulado muchos pánicos morales que tienen que ver con esta defensa de la familia. Pero bueno, en cualquier caso, que no vaya a entrar mucho ahí, bueno, es verdad, por ejemplo, Aznar hace poco en una entrevista incluso lo dijo, ¿no? Ojo porque no nacen suficientes niños, ojo que con la demografía es una amenaza económica y tal. Es verdad que si tú, este marco del invierno demográfico, que aquí en España tiene esta traducción en lo de la España vaciada, ¿no? Que es precisamente lo que da lugar al discurso de Anairi y Simón, es un marco donde si tú tienes las imágenes que vemos en Melilla estos días, si tú tienes el maltrato sistemático que se le da a los menores no acompañados en este país, pues el resultado es, vale, hay una crisis demográfica o lo que estamos hablando es de quién tiene derecho a reproducirse, ¿no? O sea, que lo que necesitamos son niños blancos, no más jóvenes, etcétera, porque la migración, precisamente, los que vienen aquí en general son las personas más jóvenes, ¿no? Con incluso más capacidad de trabajo en términos economicistas que siempre son un poco desagradables para hablar de esas cuestiones, pero si tú te preocupa la productividad del país porque hay, ¿no? Esta pirámide demográfica alterada o lo que sea, ¿no? O la sostenibilidad de las pensiones, estás haciendo un discurso básicamente racista si no tienes en cuenta, pues, que estamos teniendo políticas de restricción migratoria en toda la familia, ¿no? O sea, muy salvajes, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera hay algunas cuestiones también económicas que creo que hay que tener en cuenta cuando hablamos de la familia, me estás mirando por el tiempo ahí ya, sí, es que, bueno, en fin, diría solo como unos rasgos de lo que, cómo se sostiene la familia, sobre todo la familia de clase media en España hoy, ¿no? Pues yo creo que hay algunos elementos como dispositivo económico que hay que tener en cuenta, ¿no? O sea, que la familia no es una institución neutra, que se sostiene todavía sobre relaciones jerárquicas, ¿no? Hemos dicho, ¿no? De subordinación, de género, de edad, pero también de estatus migratorio, ¿no? De raza y de estatus migratorio. Entonces, por un lado, no os lo voy a contar porque eso lo sabéis mucho, ¿no? La familia es un lugar donde se reproduce la violencia machista, ¿no? Como un ejercicio de expresión de este poder del orden de género. Y por otro lado, la familia de clase media europea no se sostiene sin el trabajo de las mujeres migrantes en el espacio doméstico, ¿no? Que es lo que permite la participación de las mujeres de clase media en el mercado laboral. ¿Y qué pasa con eso? Pues que es un trabajo que, como sabemos, se está manteniendo barato sobre la base de negarles derechos. Hay una charla, bueno, la siguiente, no, esta tarde a las cuatro, ¿no? De Rafael y las compañías de territorio doméstico, que precisamente es una lucha clave de estos últimos años que ha tenido mucha importancia y que evidencia, ¿no? Ese punto de quiebre de por qué, o sea, ¿cómo es posible que las mujeres españolas salgan al mercado de trabajo con los salarios tan bajos? Bueno, porque hay otras mujeres que se encargan de esos trabajos de reproducción social y esa mano de obra no es barata por sí, la tienes que abaratar y la tienes que abaratar sobre la base de la ley de extranjería, o sea, y sobre la base de privación de derechos laborales, ¿no? Pero bueno, esto creo que lo explicarán las compañeras mejor esta tarde, pero bueno, en cualquier caso, considerar que la familia, como ha dicho Cristian, es un eje de estructuración también del sistema económico sobre la base de las herencias, o sea, digamos, la familia no es una institución neutra que se reproduce como salen los champiñones cuando llueve, sino que sin el Estado no sería lo que es ahora, no tendría la forma que tiene ahora, ¿no? Sin las políticas públicas, sin las herencias, sin las prestaciones sociales, sin las exenciones fiscales, nos voy a contar cómo, porque probablemente a todos se nos ocurren muchos ejemplos, ¿no? De por qué la gente muchas veces se casa por pura motivación económica, por cuestiones de herencia, por cuestiones, incluso a veces de que no te dejan entrar al hospital si no eres un familiar directo, según qué. Digamos, está todo montado para que eso sea casi como una obligación o si quieres acceder a determinados derechos sociales tengas que casarte, ¿no? Entonces, bueno, eso, que si te preguntas qué sería la familia sin el Estado, pues desde luego tendría una forma completamente distinta de la que tiene ahora, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta refamiliarización que propugna la extrema derecha tiene también unas bases, digamos, materiales en determinados elementos o mutaciones del sistema económico o del capitalismo en los últimos años, hemos hablado de cómo nace, digamos, el neoliberalismo, ¿no? Cómo se retrotraen funciones al Estado del Bienestar, pero es verdad que mientras eso avanza y se dan determinadas condiciones, por ejemplo, hay algo que Ana Iris decía bien, que es que la meritocracia funciona cada vez peor. Bueno, yo no creo en la meritocracia porque, bueno, tengo otra propuesta un poco más radical, pero bueno, en cualquier caso, que la cuestión esa de que los salarios cada vez tienen menos peso y, sin embargo, los salarios y, bueno, si el Estado del Bienestar se contrae, etcétera, digamos que cada vez dependes más de tu familia, dependes más de la herencia. Entonces, de alguna manera, estamos volviendo, ¿no?, con esa mutación del sistema económico a unas normas sociales casi del siglo XIX, es decir, tu posición social, que en España fue breve, ¿no?, el Estado del Bienestar, pero bueno, digamos, si hace las generaciones anteriores de mi madre, etcétera, era importante si tú conseguías estudiar o si podías conseguir trabajos en los cuales el salario, digamos, te permitía, primero, una independencia de tu familia y, segundo, pues, cierta movilidad social. Ahora lo que tenemos es normas sociales mucho más rígidas. Si has nacido pobre o si has nacido en determinados barrios, tienes menos posibilidades de conseguir, digamos, ciertas condiciones de vida y cada vez más dependes de la ayuda de tu familia, ya sea para alquilar un piso, ¿no?, un aval. Ahora, con la subida de las tasas en la universidad, es más difícil estudiar si tus padres no te ayudan. Entonces, bueno, de alguna manera, esto lo que hace es reforzar el papel de la familia, reforzarlo por obligación, porque tú dependes de tus padres. Entonces, eso también tiene como unas consecuencias muy claras en el tipo de dependencia que se produce, en el tipo de, o sea, cómo se está reforzando el papel de la familia como control social, pues, de las personas LGTBI, de las personas que no encajan en la norma de género, etcétera. Entonces, bueno, ya para acabar, simplemente decir dos notas sobre cuando pensamos en qué sería hacer la revolución en la familia, ¿no? Entonces, simplemente unos apuntes, ¿no? Primero, pensar cómo sería la familia sin sus funciones económicas, ¿no? Cómo sería un mundo de familias libremente elegidas, ¿no? Dora Haraway le llama hacer parentesco no genético, ¿no? Ella dice, making not babies, ¿no? Haz parentescos no niños. Entonces, la cosa es cómo podemos generar esos lazos de solidaridad, de apoyo mutuo, etcétera, que no pasen por instituciones que están soportadas por el Estado. Eso es, desde el feminismo, es cómo generamos mayor autonomía en todos los miembros de la familia, ¿no? Ahí, bueno, tienes una serie de cosas que se pueden pensar, ¿no? Primero, es cómo debilitas la función económica de esa familia, ¿no? Y cómo haces que tu situación social y, sobre todo, que la reproducción social no dependa de la lotería genética, precisamente, ¿no? O de la lotería de clase, es decir, si tú tienes, o sea, que el cuidado, que la crianza, que todo esto pueda estar basado, digamos, en relaciones de igualdad o que sea socializado, ¿no? Que no dependa de quién te ha tocado por padres y qué situación económica. Si son majos o no, por cierto, también, lo que a veces cuenta. Y que todo el mundo tenga derecho, ¿no? O posibilidad de ser cuidado al margen de la familia, ¿no? Entonces, bueno, esto, evidentemente, se hace quitando funciones económicas a la familia, reforzando la redistribución, los derechos sociales, mejorando las condiciones laborales. Yo diría también mediante derechos económicos que no dependan del trabajo, como la renta básica universal. Y, bueno, y luego, también, que no voy a entrar mucho porque es más complejo, pero, bueno, individualizando las ayudas sociales que no dependan de la familia, ¿no? Lo digo porque el ingreso mínimo vital se hizo sobre la base de unidades familiares, no de personas, no de individuos. Y eso refuerza, digamos, las desigualdades que ya se están produciendo en el seno de las familias, ¿no? Entonces, bueno, nada, eso, que seamos capaces de inventar otras formas de familia no genéticas y que podamos valorar otros vínculos que garanticen el cuidado y la reproducción social más allá de la familia. Y ya está, gracias. Muy buenos días. Para mí es un placer estar hoy aquí en sesión con vosotres, con Nuria, con Cristian y, sobre todo, quiero agradecer la invitación a AMA a desasnarnos grupalmente y utilizo esta expresión cara a Amelia Valcárcel, que no sé si fue profesora tuya, fue profesora mía. Me dio muy poca clase porque ella piraba más que yo, que ya es decir. Entonces, quería empezar diciendo que para hablar de la comunidad, de la familia y de los feminismos, quizás habría que partir de un friso o de un marco introductorio que tiene que ver con la situación en la que se encuentran las posiciones políticas que se sienten o que se conciben herederas de los proyectos emancipatorios. Y yo diría que estamos en una situación de reflujo, en una situación reactiva y conservadora. De reflujo porque cuando desciende la marea de los acontecimientos transformadores, tales como el 15M, el Podemos más inventivo, más creativo, las propias mareas, nunca mejor dicho, educación, sanidad, etcétera, se destapan y se descubren más las vergüenzas, y por vergüenzas me refiero a la falta de arsenal teórico y de invención de nuevas formas de lucha, de nuevas prácticas de lucha. Reactiva porque siempre estamos al contraataque o reaccionando a las posiciones de la derecha o de la derecha radical, ya sea, por ejemplo, la situación en Madrid respecto a la idea fuerza de libertad con Ayuso. Esto es un botón de muestra. Y en tercer lugar, como decía, conservadora porque si ahora hacemos un breve repaso de lo que estas tradiciones emancipatorias confirmaban o definían acerca de la familia, del trabajo, de la propiedad privada, etcétera, nos daremos cuenta que estamos bajo mínimos. Empezando precisamente por uno de los temas de esta charla, ¿no? La familia. Pensemos la posición de Engels cuando plantea que la primera forma de explotación coincide con la explotación del hombre a la mujer que se perpetúa a través de un dispositivo de dominación que se llama familia, donde la familia es una miniatura de las contradicciones, de las desigualdades y de las injusticias del capitalismo, de la herencia, de la propiedad privada, de la posesión, del dominio de los hombres respecto a las mujeres, etcétera. Si nos referimos a la propiedad privada, no se pone en tela de juicio, cuando quizás deberíamos comenzar diciendo como Lenin que el modo de producción que están las antípodas de la propiedad privada es el capitalismo, porque priva de propiedad a la mayor parte de los individuos de la clase trabajadora, de las clases subalternas, ¿no? O como decía el propio Marx, no confundamos la propiedad privada con la propiedad individual. La propiedad privada va contra nuestra propiedad individual. Es importante la apelación que hacías el individuo porque el individuo no es el individualismo. Si nos referimos al trabajo, por supuesto, estamos en una posición de defensa de los derechos, no del derecho al trabajo, que no defiendo, sino de los derechos en el trabajo, que es fundamental y aquí públicamente quiero agradecer toda la labor que está haciendo la compañera Yolanda, pero nos falta la otra contraparte que es precisamente defender el tiempo que no es el tiempo de trabajo, que es el tiempo libre, que es precisamente lo que nos define o nos debería definir como sujetos, ¿no? Cuando tenemos espacio que no es un espacio de control a través de la fuerza de trabajo que se absorbe por parte de los capitalistas que estarían chupando constantemente dicha fuerza de trabajo como si fuera la sangre de los mismos. Y por último, para acabar esta primera introducción, me parece muy pertinente también hoy poner aquí, encima de la mesa, la cuestión de la violencia, de la guerra y de las masacres. Estamos en una posición o en una deriva cada vez más otanista, más atlantista o más de silencio ante esta situación. Nos pasamos muchas décadas, Foucaultianamente, y me incluyo, es decir, como un admirador de Foucault, centrándonos en los mecanismos de dominación no coercitivos, sino a través del consenso, de manera silenciosa, molecular, etcétera, y olvidamos a veces de que esto solo es posible a través, como decía, de la guerra sistemática, puesto que el capitalismo no solamente es un modo de producción, sino que es un modo de destrucción. Y aquí hay una cosa también que me saca de quicio, que es coincidir con compañeras, compañeros, compañeres en ciertos cursos universitarios que defienden la fuerza de la no violencia con Judith Balder, que te hablan de Gandhi, pero que después votan al Partido Socialista. Esto lo tenía que decir aquí. Dicho esto, como introducción, la cuestión de la comunidad. Creo que aquí hay dos esquemas, dos maneras de entender esta situación que nos diferencian respecto a este chocolate que tú mencionabas, Nuria, de rojipardos, reaccionarios, neonazis, fascistas, y luego intentamos afinar un poco más porque verdaderamente es muy complejo. Creo que hay dos maneras de entender las contradicciones del capitalismo en la modernidad y en la posmodernidad, incluyéndola. Y aquí sigo a una autora de la Escuela de Frankfurt que se llama Sheila Benavid. El primer esquema es pensar que los problemas del capitalismo, como muy bien apuntaban tanto Cristian como Nuria, surgen de la ruptura o de la disolución de los lazos sociales. Ya no hay estructuras sólidas, consistentes, contundentes. El capitalismo sería como una trituradora, como una apisonadora que hace astillas toda forma de comunidad y, por tanto, la solución para resolver esta situación de anomia o de alienación es retornar, regresar a una comunidad orgánica que se le supone armonía, compacidad, es decir, en definitiva, ningún tipo de contradicción. Claro, esto es un mito absoluto porque esa comunidad orgánica nunca existió. No hay una comunidad orgánica de partida, en primer lugar. Y, en segundo lugar, porque el capitalismo no rompe los lazos sociales, destruye unos lazos sociales y crea otros lazos sociales. ¿Cómo se puede apelar al marxismo decir que no hay lazos sociales? Si apelar al marxismo significa el reconocimiento de que hay clases sociales, medios de producción, modos de producción, corporaciones, medios de comunicación. El propio Marx decía en La Sagrada Familia que el capitalismo no es individualista porque no puede atomizarnos, no hay átomos. Siempre estamos dentro de grupos, unos grupos enfrentados a otros. Por lo tanto, como digo, no hay esta comunidad primitiva y no hay individualismo en el capitalismo. Ven individualismo en el capitalismo los reaccionarios porque están pensando en el antiguo régimen, en alguna forma de comunidad que es previa a la modernidad. Y aquí coinciden, pues, como decíamos, los neorrancios, los nazis, los fascistas, por una serie de connotaciones que luego, si me da tiempo, intentaré explicar. Pero ya adelanto, no es que sean fascistas, es que tienen un esquema ontológico igual. Es decir, no es que sean explícitamente fascistas, pero piensan como los fascistas. Luego lo explico. La segunda manera de analizar las contradicciones del capitalismo, la modernidad y la posmodernidad es considerar, como sí la Benavid, que cada vez hay una mayor complejidad de instituciones, con sus principios, con sus normas y con sus valores, contradictorias unas con las otras, y fruto de esas contradicciones hay sujetos sociales que pierden agencia. Es decir, que pierden igualdad, que pierden libertad. Que esas son las clases subalternas y la clase trabajadora. Entonces, no es tanto la pérdida de comunidad, sino la confrontación de distintos grupos sociales y comunidades con normas distintas, las que hacen que surja la alienación de los individuos y de las clases subalternas. Entonces, la solución no está en la vuelta a una comunidad, sino en hacer una ruptura, un agujero en la totalidad social, generar, como diría Ranciere, un operador de desidentificación, para decir, oigan, yo no asumo los roles, las funciones, las tareas que se me marcan en esta totalidad social, en esta sociedad. No tanto en perspectiva de pasar o de regresemos a, no hay que regresar a nada, sino pensemos aquí y ahora, y que nunca hacer en el presente, y sobre todo con perspectiva de futuro. Insisto, ¿qué formas de lucha y qué arsenal teórico podemos crear para contribuir colectivamente a la emancipación? Entonces, ¿a qué conduce la lógica de regresar a una comunidad primitiva? A entronizar a Juan Manuel de Prada. El otro día, ayer, por la noche creo, no sé, ¿qué día es? Sábado. Vale, ayer leí un tuit de un medio que se llama La Razón Comunista que decía El fascismo propone la idea de una revolución. Es un movimiento que pretendió solucionar el conjunto de los angustiosos problemas de la modernidad. Claro, los angustiosos problemas son la ruptura con los lazos sociales, lease la familia, ¿no? O sea, el hombre pegando a la mujer, la mujer planchando, etcétera, etcétera, ¿no? Que es lo que les gusta. Así como un movimiento salvador de la civilización que promovía una vigorosa revitalización de Occidente. Claro, la noción que tienen de comunidad es una comunidad en la que no existe una diferencia. Repelen la diversidad, odian la diversidad. Hay una componetración siempre, un vínculo interno estrechísimo entre el otro y el sí mismo. O sea, las diferencias quedan anuladas siempre en esta noción que tienen de comunidad. De ahí que hablar de cuestiones de sexo, de género, de raza, etcétera, lo ven como divisionismo. Es como dividir, como desgarrar una comunidad que ya está orgánicamente unida. En definitiva, lo ven como una descomposición del cuerpo social. Por eso definen el Estado como la omnipresencia total de la sociedad civil. Y claro, esto históricamente tiene un nombre y efectivamente a esto quería llegar, que se llama fascismo. Esto es el fascismo. Ontológicamente esto es el fascismo. No es que políticamente sean fascistas en todas las posiciones, pero el esquema de fondo, el esquema subyacente, es el esquema del fascismo. Y lo digo yo que soy totalmente contrario a definir todo como fascismo, porque si todo es fascismo, nada es fascismo. Pero creo que a nivel de los principios teóricos que manejan, esto hay que decirlo. Por tanto, ¿qué idea de comunidad creo que se debe defender desde una perspectiva emancipatoria? Frente a una comunidad exclusiva o una comunidad inclusiva. Frente a una comunidad donde todo concuerda, donde todo casa, donde todo está relacionado con todo, defender los desajustes, las diferencias, la diversidad. Frente a la idea de compacidad, como digo, defender esas diferencias. Y frente a la idea de plenitud, defender siempre la insuficiencia. En clave relacional, la vulnerabilidad. Reconocer que somos vulnerables y que esa es nuestra condición de existencia, que es así y que, por tanto, no pasa nada. ¿Cuánto voy, Cristian? Ah, no voy mal. Vale. Bien, entonces, esto por lo que respecta a la comunidad y por aterrizar ya directamente en la cuestión de la familia. A ver, ¿dónde metí esto? Vale, aquí. Claro, lo apuntaba también Nuria. La familia es una unidad de convivencia, pero hay muchas más unidades de convivencia. Una residencia es una unidad de convivencia, lo hablaba el otro día con Cristian. No puede tener más de 154 personas. Eso es una unidad de convivencia. Lo digo porque a veces se utiliza eufemísticamente la noción de unidad de convivencia para no decir familia, pero creo que la cuestión es mucho más compleja, porque efectivamente no es lo mismo hablar de familia nuclear biparental que hablar de familia adoptiva, que hablar de familia sin hijos, que hablar de familia con padres separados, que hablar de familias compuestas, que hablar de familia homoparental. Y tampoco es lo mismo hablar, como decía, de familia biparental, que hablar de otro tipo de crianzas compartidas, que era lo que comentaba también de alguna manera Nuria. Y citabas, creo que fue a Donna Haraway, ¿no? Con lo de... algo así como... ¿cómo decías que era? ¿Parentesco o no genético o algo así, no? Que, por cierto, Donna Haraway está en contra del aborto, que este sería otro debate. Pero bueno, es decir, pensar, yo creo que en una escuela como esta, cuando hablamos de familia, habrá que pensar en las familias MAPA, es decir, en las familias con personas trans, queer o intersexuales o género fluido, o pensar en las personas o las familias discas, con personas discapacitadas, o pensar precisamente en esa crianza compartida. Yo creo que nos deberíamos centrar precisamente en esta cuestión. Y por ir acabando ya, solamente dos cuestiones. También lo apunto Nuria. Es un error pensar que los liberales o los conservadores defienden una noción negativa de la libertad, es decir, la libertad es no coacción, no toques lo mío, mis riquezas, mis posesiones, mientras que los que nos inscribimos en una cierta tradición republicana defenderíamos una concepción positiva de la libertad. La libertad es construir una serie de instituciones que aseguren materialmente la igualdad, bla, bla, bla. Es más complejo. Y Melinda Cooper, yo creo que entre otras autoras, lo demuestra. Los autores liberales, las autoras liberales también tienen una concepción positiva, es decir, construyen o señalan contenidos positivos de lo que es la libertad. Y una es la familia, precisamente. Dos autores, Hayek, por ejemplo. La familia dice, yo no soy conservador, Hayek me parece de los autores más agudos del liberalismo que existe, me parece un autorazo brutal y un cabrón, claro. Hayek lo que dice es, no, no, yo soy ateo, no defiendo directamente o inrecto la religión, no creo así como directamente la familia, pero es que la familia es un mecanismo adaptativo del capitalismo. Es decir, está reconociendo que gracias a las familias hay capitalismo, porque el capitalismo es familista. ¿Qué decir, por ejemplo, del capitalismo hispano, no? En este caso. Milton y Rose Friedman, ¿no? Por ejemplo, defienden, en algún lugar lo tengo por aquí apuntado, pasa que cada vez veo peor. Aquí, dicen, resisten la prueba del tiempo. Bueno, esto es de Hayek, pero lo que defendían Rose y Milton Friedman es, la responsabilidad individual se forja a través de los valores familiares. Es decir, el individualismo supuesto del capitalismo se forja a través de la familia. Es a través de la familia cómo debemos adquirir una serie de moldes o patrones de qué es lo que es cuidar, cuáles son los roles de la mujer, cuáles son los roles de los hombres, etcétera, etcétera. Repito, la responsabilidad individual, según esta posición de los Friedman, es una responsabilidad que pasa por la responsabilidad familiar. Es decir, se adquiere en la familia. Y Hayek, insisto una vez más, considera que la familia es un mecanismo adaptativo para la acumulación del capital directamente. Bien, y simplemente por último, dos cuestiones. Una, para el debate. Si estas crianzas compartidas, si estos parentescos no genéticos, si estas otras agrupaciones, no dejan de ser familias. Es decir, si semánticamente dejamos de llamarlo familias, y habrá que fundamentar por qué, o son formas de familia y pa'lante, y miramos la doble dimensión de la posición más teórica y la realpolitik de si convence o si es necesario hablar y apelar a las familias, para no quedar hablando para 50 personas. Esta es la primera cuestión. Y la segunda, que también lo apuntó muy bien Nuria, que nunca hablemos de la familia como una armonía absoluta y que no tenemos por el desagüe, pues todos los aprendizajes que tuvimos, tanto del marxismo, como por ejemplo del psicoanálisis, o de la psicología o de la psiquiatría fenomenológica, respecto a las neurosis que se generan en la familia, respecto a los traumas que se generan en la familia, respecto a las huellas psíquicas, morales, en definitiva, que se generan en la familia. La pérdida de control, la pérdida de sentimiento de identidad en muchas ocasiones. Es decir, en definitiva, que la familia no necesariamente es algo armónico, que no necesariamente es algo positivo, que, por favor, que recordemos toda esa literatura amplia y abundante que existe acerca de cómo desde la institución familia se generan problemas y huellas psíquicas que, como hablábamos el otro día Cristian y yo, arrastras prácticamente de por vida, por mucha ayuda que puedas tener. Y, en segundo lugar, y me callo ya para el debate, la cuestión de si estas formas de crianza compartida, novedosas, si este tipo de nuevas agrupaciones o no tan nuevas, son familias o dejamos de llamar a las familias. Muchas gracias. Aplausos. 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 Bueno, yo creo que tenemos un ratín ahora para, un ratín no muy largo, pero un ratín para alguna pregunta que queráis hacer. Antes de nada, quería recordaros que en la parte de atrás tenéis unas mesas en las que hay libros de Alambique, en la parte izquierda, y además tenéis también merchandising de AMA, que nos viene fenomenal, tote bags que tenemos, y bueno, y camisetas y demás cosas. Y también hay una mesa de firmas para la iniciativa legislativa popular de regularización ya de los compañeros migrantes a favor de la regularización en base a la masacre de Melilla que ha habido estos días atrás. Así que bueno, si tenéis alguna cuestión que hacer, pues sois libres de ello. Creo que hay un micrófono por ahí inalámbrico. Y si no, empiezo yo. Vamos a perder tiempo. Buenos días. Yo creo que este debate de la mañana, esto sería como para hacer una jornada para ver qué estamos haciendo con lo de las familias. Yo creo que esto sería lo real, ¿no? Creo que hay mucho que decir y yo creo que lo del término de familias y con el término de a qué familias nos referimos, yo prácticamente voy a voy a hablar de las familias migrantes que habéis tocado así como muy poquito. Creo que cuando hablamos de familia dejamos fuera un montón de cosas, los espacios donde nosotras y nosotros estamos también es nuestra familia y esos espacios también se tocan cuando se cierran, cuando se cierran esos espacios donde estamos creando y donde estamos hablando sobre las situaciones que nos competen. Creo que hay un tipo de familia que nunca se toma en cuenta con cuestiones de derecho y es las familias migrantes que ahora mismo estamos, como Nuria decía, el derecho de las mujeres a salir fuera de sus casas a trabajar o a estudiar o a hacerse la vida, pues se ha quedado un espacio ahí vacío donde con el tema de los cuidados los hombres no se hacen cargo de todo esto y ahí se han quedado las familias que muchas veces cuidan pero sus hijos y sus hijas las que los tienen pues se quedan allí, ¿no? Que hay determinados ya nombres para niños y niñas que se quedan solas en casa, los niños llaveros y las niñas llaveras mientras sus madres y sus padres salen a trabajar. Ahí no hay unos derechos, no se toman ni siquiera en cuenta. Hace poco que nosotras pues pusimos en una, hablábamos también de cuestiones que tenían que ponerse y era esos derechos a esas familias. Si nos metemos en tema de vivienda ya vemos todos los parámetros que hay para que tú puedas conseguir una casa. No puedes hacer una familia de la manera que nos dicen porque tienes que estar obligada a vivir con mucho más gente. Entonces yo creo que esto es el momento como preciso esta charla yo creo que nos debe servir para construir qué es, a qué llamamos familia, qué es lo que estamos hablando de familia, cuáles son esos derechos que tenemos que exigir y esa diversidad de familia lo que le llaman porque son cuestiones que tenemos que desmontarlas porque sí que se hacen políticas sobre ese tipo de familia y eso es lo que tenemos que hablar y construir. ¿Se oye? Sí, vale. No, muchísimas gracias a los tres y muchas gracias por vuestras intervenciones porque creo que han sido súper interesantes y creo que es un tema efectivamente, Nuria, que no está todo lo presente y todo lo analizado y todo lo pensado críticamente que están otras cuestiones. Yo solo quería animar porque Juan ha planteado dos preguntas y yo querría que no se perdieran entonces, claro, a lo mejor hacemos otras y se sienten como obligados a contestar al público pero yo quería decir que me interesaría muchísimo veros contestar a esas dos cuestiones. Por un lado, efectivamente, sí hay que hacer una resignificación de la familia y por tanto hay que, digamos, ocupar ese concepto y si no hay que reivindicar que familias hay muchas porque ha habido una polisemia todo el rato en vuestra charla, ¿no? Significaba a veces una cosa excluyente y que localizábamos como algo generador de violencias, exclusiones, dominación y al mismo tiempo significaba un montón de cosas. Entonces, ¿qué hacemos con esa polisemia políticamente? Si la reivindicamos o no y yo creo que ya se ha reivindicado muchas veces, o sea, yo creo que en las comunidades, por ejemplo, queer muchas veces se ha llamado familia a formas de comunidad. No solo se ha reivindicado la palabra, o sea, o sea, disputado la palabra familia, también la familia madre, también la familia hijo en un sentido no biológico. Entonces, esa pregunta me parece clave en términos políticos y también, efectivamente, la otra que planteaba Juan también me gustaría ver qué pensáis ambos porque creo que corremos el riesgo de idealizar dulcemente otras formas de familia que no deberíamos idealizar porque no sean la tradicional, ¿no? Entonces, nada, simplemente animaros a contestar eso que me parece súper interesante. Sí, muchas gracias. Hola. Yo la segunda pregunta no la he entendido, o sea, no era una pregunta, era una afirmación o tú has hecho otra pregunta. O sea, yo lo que he entendido es que, digamos, como que la familia puede ser generadora de efectos psíquicos, ¿no? Como decía Juan, que el psicoanálisis, por ejemplo, ha estudiado en la familia, digamos, más clásica, no tiene por qué ser algo solamente de la forma tradicional de familia y que, por tanto, no consideremos que el conflicto o esas cosas que te duran toda la vida y que tienen que ver con lo que te genera una familia no van a desaparecer porque inventemos otras formas de familia. O sí, no lo sé. Pero creo que él planteaba esta pregunta y, por tanto, invitaba a no idealizar como si fuera todo paz y armonía esas otras familias que podríamos inventar. ¿No? Sí, Clara, era eso lo que quería comentar. Es decir, que obviamente se deconstruye o se modifica la figura del triángulo oídico de papá, mamá, yo, que eso, por supuesto, generaba un tipo de heridas psíquicas profundas muy características de esa figura triangular, no sé, pues el trauma del destete, no vamos a entrar en toda esta cuestión. Pero, efectivamente, yo pienso que esos problemas psíquicos se pueden reproducir o pueden generarse otras nuevas formas de problemas afectivos en otras modalidades de organización, digamos, familiar, entre comillas, o formas de convivencia o de crianzas compartidas que también impliquen neurosis o que impliquen una serie de problemas. Es decir, que hago esa invitación efectivamente a no idealizar. No todo es tan sencillo como A o B, entonces, A es la familia mala, chunga, que me genera neurosis y hace que de vez en cuando me sienta una puta mierda, si no, y después hay una parte B que sería la unidad de convivencia maravillosa donde no hay ningún tipo de problema psicológico ni social, yo creo que eso es imposible. O sea, en clave materialista eso va a ser siempre imposible. Habrá modelos más sanos, mejores, con más potencia, con más capacidad, más inclusivos, donde cualquiera pueda participar, etcétera, etcétera. Pero sí, eso es lo que quería decir. ¿Y respondes tú, Nuria, a la otra pregunta? Bueno, no es una pregunta muy fácil, evidentemente, pero bueno, la cuestión es, o sea, respecto a no idealizar otras propuestas que somos capaces o otras formas, como decía, ¿no? Familia podemos definir como un espacio de reciprocidad para la crianza o el cuidado, ¿no? Algo así. Eso se puede organizar de, o sea, la cuestión es, eso se puede organizar de maneras más justas que las que existen actualmente y creo que somos capaces de inventarnos muchas. Algunas van a pasar por pelear contra el Estado o pelear para que el Estado precisamente posibilite que existan otras formas, ¿no? De momento, lo que está, digamos, financiado, estimulado, etcétera, es la familia y no la familia tradicional es en tío papá y mamá pero sí hay unas determinadas funciones económicas ahí muy claras y luego hay una inscripción cultural que no se puede separar de eso que es, bueno, pues cuando hay una familia papá y mamá quién se encarga de las tareas domésticas, etcétera. Eso es un trabajo cultural que no le corresponde al Estado o que nos corresponde a nosotras. Pero bueno, en cualquier caso, para mucha gente generar otras formas familiares, tú misma lo has nombrado, no es una opción, es la única posibilidad. Las compañeras trans que las han echado de sus casas o las migrantes que vienen y por ejemplo no tienen familia aquí generan sus propias relaciones de apoyo mutuo porque no hay de otra. Entonces, la pregunta es si ya estamos haciendo eso, probablemente no estén libres de mierda porque somos humanos pero podemos pensar cómo hacerlo mejor. Hay, claro, evidentemente, hemos dicho antes del feminismo generar la máxima autonomía para todos los miembros de esas familias no genéticas, eso se hace pues no teniendo que depender económicamente de otras personas, o sea, no tener que depender de la familia, digamos, como institución. Y luego es verdad que sí que hay todo un debate en la antropología sobre cuando tú estableces un sistema de reciprocidad, eso es un poco complicado, pero estás estableciendo un sistema de obligaciones. Entonces, ¿cuáles son los espacios de apoyo mutuo o de familias alternativas que funcionan mejor? Pues sorprendentemente son los sistemas donde además de la voluntad y hacer las cosas porque te apetece, hay obligaciones. Y eso pasa cuando socializas cosas materiales, por ejemplo, cuando socializas recursos, pues cooperativas que persisten muchísimo más que colectivos políticos, algunas, no todas, porque es verdad que muchas se disuelven por conflictos, pero bueno, las que muchas permanecen y es posible que se hubieran disuelto antes y permanecen porque tienen algo ahí puesto en común que es la reproducción económica de sus vidas. Entonces, bueno, esa es una ambivalencia también de los vínculos humanos. Entonces, sobre esas cuestiones nos manejamos. Y también la reciprocidad del cuidado, se supone que a ti, o sea, la familia funciona porque se suponía, ahora esto también ha estado ya un poco, que a ti te criaban pero luego tú cuidabas a tus mayores. Bueno, eso cada vez igual es menos así, pero bueno, como que esta noción de la obligación que nos cuesta mucho de pensar y no nos gusta porque suena como hostia, también la tenemos que pensar e inserta dentro de esas familias o relaciones alternativas que queremos generar. y luego respecto a lo de si nombrarla como familia o no, yo siempre soy más de ah, no, pues disolvamos todo, acabemos con la familia, derrequemos el Estado, pero hay otra forma de hacer estallar la familia que es que tantas cosas sean familia que ya no sea lo que los ultraconservadores quieren que sea, ¿no? Entonces, si tú pones ahí tantos significados que al final todo es una familia, ¿no? Si mi perro es, yo y mi perro somos una familia, pues igual también puede servir como ataque, ¿no? Ese debate lo hemos tenido mucho pues trabajando con compañeras de cómo estrategias para confrontar a las extremas derechas, pues bueno, claro, desde Europa tú siempre piensas, coño, pues nosotras tenemos que ir a la avanzada, ¿no? Porque tenemos mucho campo, pero claro, luego las compañeras en Ucrania o yo que sé, en Rusia o en algún sitio te decían, no, es que para nosotras ir a la avanzada ahora mismo es muy difícil, o sea, lo que necesitamos es disputar sus espacios, disputar sus significantes, ¿no? Es una estrategia que a mí aquí, por ejemplo, me costaría mucho, ¿no? Cuando se dice, ¿no? Esto de, ¿no? Pero tenemos que disputarles la familia. Claro, yo le pregunto a los compañeros, ¿no? Ese tic de, ¿habéis abandonado la familia? ¿Habéis abandonado las cuestiones materiales? Bueno, eso es una chorrada, pero bueno. ¿Habéis abandonado la nación? Bueno, esto ya apaga y vámonos, pero bueno, como eso de habéis abandonado la familia, yo les pregunto, ¿pero qué significa para vosotros que no abandonemos la familia? Que digamos que es muy guay hacer una familia, pero entonces explicamos qué tenéis en la cabeza cuando decís familia, o sea, ¿qué es lo que hay que reivindicar en la familia? O estáis reivindicando que estimulemos políticas de apoyo familiar. Entonces, ¿ese tipo de políticas de apoyo familiar, de qué tipo son? ¿Son como las de Hungría, que lo que están intentando es reinsertar a la mujer en un papel tradicional en el hogar y por eso se dan ayudas para que se queden en casa cuidando a los niños? O sea, ¿qué estáis diciendo exactamente? Y más o menos yo lo que siempre veo es que la gente no sabe muy bien de qué está hablando, como que les parece guay salir y decir, no, la familia es muy bonito, a la gente le importa mucho su familia y la quiere mucho. Vale, sí, pero entonces lo reivindicamos como una cosa vacía o lo reivindicamos de una forma profunda y si es así, ¿cuáles son los botones que hay que tocar para cuando estemos hablando de familia, estemos diciendo algo que nos ayude en el ámbito de la emancipación social a generar una sociedad mejor, a generar relaciones más sanas y a generar espacios de apoyo mutuo como incluso familia, más felices, con más autonomía, donde estemos mejor y con menos violencia, sobre todo, ¿no? que familia y violencia por desgracia van muy juntas. Sí, sí, ya voy, ya voy, lo pillé. Yo creo que el problema es que nos acostumbramos durante más de una década ya a decir, hay que disputar. Entonces, claro, el problema es que disputar es un término súper ambiguo porque al final disputar puede ser adaptarte a, modificar, transformar, entonces, es siempre el problema incisante, ¿no? Hay que disputar la noción de familia, ¿pero qué significa? ¿Defender el modelo de familia que tiene la derecha? Pues eso no, eso es lo que están defendiendo los que defienden el otro modelo de comunidad que hablábamos, ¿no? El modelo de comunidad primitiva, orgánica, etcétera. Otra cuestión es que, a lo mejor, la propia nominación de familia entraña derechos para esas personas, familias migrantes, estoy pensando ahora, por ejemplo, todo el debate como en su momento del matrimonio gay, del matrimonio igualitario, etcétera, etcétera, ¿no? Todas las discusiones de Judith Valdel al respecto, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, vale, es que estamos reproduciendo el modelo de familia de alguna manera tradicional, ya, pero, joder, es que puedo entrar al hospital cuando, no, son problemas muy duros. Y después ya, por poner una nota de discrepancia que decías, familia como reciprocidad en la crianza, los cuidados, frente al Estado, sí, de acuerdo, pero ahí probablemente discrepamos y a veces con el Estado porque si no, no hay manera. Pero bueno, aquí no estamos de acuerdo, seguro. hasta aquí porque tenemos que dar paso a la próxima mesa que es por un feminismo joven y popular en el que contaremos con Ofelia Fernández y con la presentación de la compañera Sara Con Barros. Así que, bueno, gracias por la atención, perdón por los tiempos y nada, hasta la próxima. Aplausos. 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 Aplausos.